hola amigos hoy vamos a trabajar con doremon lo primero que vamos a hacer es la parte de la cara los bordados bueno ya los tenemos diseñados aquí iniciamos el proceso poniendo los laterales de la cara lo que vamos a hacer es coser la parte superior y la parte inferior aquí lo que hacemos es coser completamente hasta antes del ojo el ojo lo posicionamos sobre la parte azul de esa forma nos debe quedar como pueden ver aquí ya está completamente posicionado nos va a quedar de esta forma por la parte de atrás recuerden los ojos van posicionados sobre la parte azul esto para aplicar un relleno sobre el ojo para que no le dé altura a la parte del ojo bueno una vez ya tenemos posicionada esta área lo que vamos a hacer es cerrar la parte trasera de la cabeza esta la cerramos por la parte más corta vendría siendo esta área cerramos todo este pedazo y posteriormente ya posicionamos sobre la parte de la cara y cerramos completamente recuerden suscribirse compartir los vídeos es muy importante para nuestro canal muchas gracias bueno una vez ya tenemos la costura realizada ya tenemos la parte de la cabeza terminada vamos a iniciar el proceso del cuerpo aquí lo que hacemos es primero posicionar el bolsillo que lleva dormen en la parte de la barriga entonces hacemos un pequeño reborde y cosemos sobre toda esta área una vez ya tenemos la costura realizada posicionada la parte del bolsillo vamos a posicionar esta parte blanca sobre la barriga tendría en esta área y cerramos completamente cosemos por todo el reborde ustedes pueden simplemente conocerlo con costura recta o le pueden hacer sisa ahora vamos a cerrar la parte trasera del cuerpo bueno vamos a coser por la parte central y dejamos un orificio por donde vamos a aplicar el relleno entonces dejamos el orificio en la parte posterior una vez hecho esto ya vamos a cerrar los los laterales del cuerpo y dejando el espacio para posicionar los brazos y bueno para posicionar la parte de los pies aquí cerramos la entrepierna vamos a hacer un ensamble de la de los brazos es muy sencillo simplemente cogemos uno de los brazos cosemos un pedazo de la mano del puño y unimos posteriormente cerramos completamente quedándonos de esa forma aquí ya tenemos la consola realizada lo que vamos a hacer es voltearlos y aplicar relleno en mi caso utilizo algodón siliconado y ya estamos haciendo el proceso de rellenar recuerden ambos lados y vamos a posicionar en el cuerpo cuando vamos a hacer el posicionamiento de los brazos recuerden dejar aproximadamente un centímetro desde la parte de la nuca hacia abajo aquí ya vamos a posicionando las manos y cerramos completamente la parte lateral del cuerpo ahora vamos a hacer la parte de los de los zapatos cogemos los empeines cerramos la parte posterior y posicionamos plantillas esto lo vamos a hacer en ambos pies bueno una vez ya lo tenemos posicionado vamos a buscar el centro de la parte del cuerpo buscamos centros tanto en el zapato como en la parte del cuerpo lo hacemos de esta forma para que el pie nos quede tirando hacia adelante no nos va a quedar hacia los lados no nos va a quedar torcido siempre busquemos centros como pueden ver ahí ya tenemos los dos centros y posicionamos el zapato cerramos completamente esto lo hacemos para ambos lados bueno una vez ya tenemos los pies realizados aquí ya tendríamos el cuerpo listo unimos con la cabeza completamente recuerden que vamos a este lo vamos a rellenar por la parte de la espalda así nos debe quedar terminado recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales como animal boni en tito aparecemos como animal boni 1 y espero les haya gustado el proceso así queda terminado nuestro proyecto recuerden compartir los moldes los dejaré en la descripción muchas gracias gracias